Pero creo que la comodidad, por lo menos, apunta a un objetivo común, que es que el ranking perano crezca, que sea cada vez más competitivo. Mi nombre es Néstor Corbetto, yo jugué de Pilar cuando tuve la oportunidad de jugar, pero mi carrera fue muy corta porque tuve una lesión muy... cuando iniciábamos el rugby en Perú, y eso me volvió dirigente, hice las veces de árbitro, y después terminé siendo el presidente fundador de la, en ese momento, la Unión Peruana de Rugby en 1996. Cuando yo inicié, en el año 92, no existía el rugby, había un equipo de extranjeros en el Lima Cricket, que era el Bullfrogs, y unos peruanos que estudiaban en el Colegio Markham, juntaron a unos chicos de 18, 22 años para armar un equipo. Era increíblemente difícil porque, primero, que la prensa local pensaba que rugby era fútbol americano. Segundo, que no había con quién jugar. Después, cuando este grupo de chicos empieza a funcionar, esperábamos a los buques de la Marina inglesa, que venían y en su día de descanso salían a jugar con nosotros. En el año 96, al inicio del año, estos 15 chicos que empezaron en el 92, empezaron a convocar a más gente, y eso dio pie a que entrenáramos 60 personas en el mismo local, que era el Colegio Markham. Nos animamos a separar este grupo y, entre estos cuatro clubes, se creó la Unión Peruana de Rugby. Lo importante de esta última dirigencia es que está logrando institucionalizar el rugby a nivel... Está logrando masificar el rugby. El rugby, por un momento, se mantuvo en una élite intelectual, era gente de universidades o de colegios de una posición económica medio alta, y hoy en día el rugby se está llevando muy bien fuera de Lima, o inclusive dentro de Lima, en zonas de la periferia de recursos económicos más bajos. Hace tres años y medio que empezamos con la gestión y tuvimos un acercamiento con el Estado, con el gobierno, para presentar nuestro deporte y que el deporte sea considerado como un deporte estratégico. Y lo que hicimos fue precisamente eso, acercarnos al gobierno, presentarles la oportunidad que el rugby puede dar muchos beneficios en la educación a los niños. Y fue muy bien recibido, y a partir de ahí, hoy el rugby ha permitido que muchos gobiernos locales, muchos municipios, muchas ciudades, lo tengan como un deporte para ofrecérselos a su comunidad. Y esto ha recibido mucho, mucho reconocimiento. Hay muchísimo desarrollo. Se ha hecho un acuerdo con el Ministerio de Educación, donde en todos los colegios más poblados, se está desarrollando el rugby como materia de educación física, es decir, que todos los niños, todas las semanas, juegan rugby, en el programa de Touch Rugby y Get Into Rugby. Es decir, que tienen una continuidad asegurada también, que eso hace que la gente lo conozca, se desarrolle y luego se incluya en el rugby. Acá en Lima, en la ciudad de Lima, están los clubes más grandes. Hay seis clubes que juegan en primera división, hay una segunda división con seis clubes más. Este año se comenzó con una división de menores de 21 y menores de 16. Es un inicio, todavía falta muchísimo por hacer, pero en los últimos cinco o seis años han empezado a surgir esfuerzos en provincias. Hay equipos que están apareciendo en Arequipa, en Tacna, en Trujillo, en el Norte, en Piura, en Chiclayo también hay bastante. Creo que falta muchísimo por hacer y creo que una cosa muy importante es que nosotros, los jugadores, que ya empezamos a dejar de ser jugadores, empezamos a retirarnos de las canchas, tenemos que seguir aportando al deporte, tenemos que seguir ayudando a nuestros clubes, tenemos que seguir ayudando de manera dirigencial, arbitrando, lo que fuera. No todos los clubes tienen cancha, no todos los clubes tienen entrenador, no todos los clubes tienen que crecer, tienen que formalizarse, tienen que empezar a hacer instituciones serias. Y yo tengo mucha fe de que pronto va a ser así. La selección es un equipo muy unido, yo juego en la selección de 15 y la de 7, y los dos son grupos muy, muy unidos. Pero creo que el Perú puede llegar lejos, lo importante es que todos contribuyamos en ese camino. ¡Gracias!